A nombre de Acción Nacional, tengo el agrado de informar a todas las y los mexicanos que nuestras dirigencias estatales en el Estado de México, en Coahuila, así como las dirigencias nacionales aquí presentes, después de muchos días de diálogo, hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024 consistente en los siguientes puntos. Primero, que de igual forma como se determinaron las y los candidatos de la coalición Va por México en el 2021 y en el 2022, se acordó que para el proceso electoral 2023 en el Estado de México y Coahuila, será el partido revolucionario institucional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas. Lo hará, lo hará bajo sus reglas democráticas estatutarias, garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados con independencia de su filiación partidista. Y que gocen de buen prestigio personal con capacidad de gobernar bien y que garanticen las condiciones para la existencia de gobiernos de coalición en ambos estados. Muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal Informa 24 de su buen amigo Charlie Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 12 de enero del 2023 Pues ahora sí que dice mi mamá que siempre sí, pan y PRD pues doblan las manitas y resulta que sí van a ir en coalición. Se tuvieron que humillar ante Alejandro Moreno Cárdenas alias Alito Vandalito. Acaban ustedes de escuchar las declaraciones ridículas que hace Marco Cortés y sinceramente estos personajes se parecen a los tres chiflados. O sea, no dan una, hacen cada pindijada que realmente nada más sirven para mofarnos de ellos. Pero bueno, de esto vamos a hablar en unos minutos. Así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas noches amigos, gracias a todos los que se están sumando al chat, sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Dice mi mamá que siempre sí, pan y PRD doblan las manos. Acaban ustedes de ver las declaraciones donde el mismo Marco Cortés pues ya se une a Alito Moreno y dicen que van a ir pues en coalición. Vean ustedes, ahí está. Doblan las manos, reactivan alianza PAN, PRI y PRD para Estado de México y Coahuila. Según ellos dicen que van a ganar, pero qué bonito se ven. O sea, miren, hace unos meses resulta que se peleaban y llamaba Galito traidor y que ya no va a haber alianza. Y mírenlos ahorita qué bonitos están los hijos de la chingada, sonriendo y diciendo, no, pues dice mi mamá que siempre sí, vamos a ir a ganar el Estado de México y Coahuila. Pero pues ya sabemos los ciudadanos quiénes son este par de ratas. Gobernaron por más de 80 años y dejaron al país sumido en la miseria y en la pobreza. Yo lo he dicho muchas veces, sería muy estúpido creer que los mismos que destruyeron al país y lo llevaron al nivel de pobreza en la que se encuentra en la actualidad y que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador está levantando, sería muy estúpido creer que los mismos que destruyeron al país hoy vengan a presentarse como los héroes y salvadores de México cuando no lo son. Desgraciadamente sabemos que hay gente pendeja que si los apoyan todavía, yo he visto gente sinvergüenza que anda su camisa del PAN, del PRI, del PRD y dicen que los apoya porque ellos sí los ayudan. Y no hay peor cosa que hayan dejado estos personajes, no es que nos hayan robado, sino que hayan hecho creer a toda una generación que el que no tranza no avanza. Esa es la realidad de las cosas. Por eso muchos mexicanos desgraciadamente no avanzan porque siguen pensando que el que no tranza no avanza. Y esa mentalidad la tenemos que cambiar hoy en día. Esos personajes, lógicamente, con todo lo que ya salió de Alejandro Moreno Cárdenas. O sea, ¿quién les va a creer? Y el PAN apoyando o yendo en contra de todas las iniciativas del presidente, yendo en contra del pueblo, apoyando a delincuentes como los del cártel inmobiliario. O sea, ¿quién les va a creer? Y de la mascota de Jesús Zambrano del PRD, pues ¿qué se puede esperar? Solamente es una rémora. Ni lo tenemos en cuenta es como el perro o la mascota del PAN y del PRI, que pues nadie lo quiere, pero pues ahí está como firulais, como arrastrado, porque de hecho el PRD ya perdió el registro en toda la República Mexicana. Pero miren ustedes cómo estaban antes. Dirigentes del PAN y PRD rompen con Alito Moreno y lo declaraban un traidor. O sea, nada más vean ustedes se pelearon, decían que eran un traidor, pero ahorita se están chupando la lengua literalmente, porque ahora véanlos con su cara sonriente. Ay, qué bonitos, ya hicimos las paces, ya nos reconciliamos, nos dimos un tiempo y volvemos a regresar. Yo creo que así están estos personajes. Parece broma, pero es cierto. Y aquí pues dirigentes del PAN y PRD rompen con Alito Moreno, lo declaraban un traidor, pero pues resulta que dice mi mamá que siempre sí y pues se rinden ante Alito Moreno, a pesar de todo lo que dijo Alito Moreno. De hecho esto decía cuando se iban a separar, vean ustedes. Ante cualquier duda de que la alianza va por México, porque se han dicho muchas cosas, lo quiero decir. Ante cualquier duda se los dice el Partido Revolucionario Institucional. La alianza va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos... No, pues tenía razón Alejandro Moreno Cárdenas no se había roto el pacto con el PRI, con el PAN y con el PRD, porque pues sí, al final sí ahorita están regresando. Ya lo anunciaron, o sea, esto está como cuando se van a casar, lo plantaron en el altar y ahorita vuelve a anunciar que siempre sí va a haber boda, que sí van a estar juntos hasta que la muerte los separe en las buenas y en las malas. Vamos a estar juntos, solo fue un pequeño pleito. Pero vamos a seguir. Sin embargo, se olvidan de lo que decía Alejandro Moreno Cárdenas. Que meta el bote al PAN y al PRD. Que no se meta con nosotros y el 7 nos estamos tomando un café. A pesar de todos estos audios, a pesar de todo lo que ha dicho en contra de ellos, porque Alejandro Moreno Cárdenas ciertamente es un traidor de primera y ahorita acaban ustedes de escucharlo. Aunque meta la bote al PRD y al PAN, pero que a nosotros no nos toque. A pesar de todo eso, hacen las paces. Por eso digo aquí, dice mi mamá que siempre sí, pues PAN y PRD ahora doblan las manitos y se tuvieron que humillar ante Alejandro Moreno Cárdenas. A pesar de que los denostó, a pesar de que los traicionó, a pesar de que los ha tratado como calzón de X, pues resulta que siempre sí hacen las paces estos personajes. Como dice mi esposa Lucero, pues no tienen dignidad. La verdad que no tienen dignidad. Son personajes nefastos. Sabemos que son bandidos que solamente quieren regresar al poder para seguir robándole al pueblo de México. Esa es la realidad de las cosas. Inclusive hasta en ellos mismos les traiciona a veces el subconsciente. Pues no se acuerdan cuando Jesús Zambrano del PRD le dijo delincuente electoral a Marco Cortés. Vamos a recordarlo. Lo otro que anuncia, que lo fuimos ya denunciar por sí, el delincuente electoral Marco, perdón Mario Delgado, Mario Delgado, eh, lo otro que anuncia el delincuente electoral Marco, perdón Enseguida el mismísimo Marco Cortés, no, 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 acuérdate, no soy yo, es Mario Delgado, dice el delincuente electoral Marco, no, 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 es Mario, Mario le dice todavía. Pues bien, dice que para brutos no se estudian y yo creo que estos sí deben de llevar el nombre de los tres chiflados porque sí lo parecen la verdad. Tanto el Marco Cortés como el Jesús Zambrano del PRD y el mismo Alito Moreno del PRI. Los tres juntos hacen una tercia de pendejos y con esto pues no ganas nada porque ni un as puede ganar contra una tercia de pendejos porque es lo que son literalmente estos personajes y todavía dicen que van a ganar el Estado de México y Coahuila. Digo, habrá uno que otro pendejo que vote por ellos. Sí, lo sé porque todavía veo algunos que se ponen la camisa del PRI, del PAN y del PRD y están esperando su despesa con gorgojo, sus 200 pesos, su lámina, pero al final se van a ir a chingar a su madre porque el pueblo de México ya no se deja engañar. La realidad es que los mexicanos ya abrieron los ojos y él da molestia por el cual todos estos opositores están encabronados con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque le abrió los ojos al pueblo de México y hoy el pueblo de México sale a protestar, los manda a chingar a su madre, les grita sus verdades, cosa que no sucedía, ya no se sienten por encima del pueblo, ahora el pueblo en la calle les grita sus verdades a la cara y eso es lo que ya no soportan, que ya no son superiores y que ahora empiezan a entender que son trabajadores o empleados del pueblo de México. Dice mi mamá que siempre sí el PAN y el PRD doblan las manos ante Alito, se tuvieron que humillar, lo acaban ustedes de ver y hasta lo anuncian a los cuatro vientos que siempre se iban a seguir juntos hasta que la muerte los separe dice. Y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa 24 de su buen amigo Charlie, los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión del canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Y pues bueno, suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima.